En el mes de la familia es común, es regular que la iglesia católica organice una serie de actividades como es la gran caminata en la que familias completas marchan, una marcha por la familia. En el día de ayer se estuvo realizando esta extraordinaria marcha de la iglesia católica. La iglesia católica y sus feligreses en todo el país marcharon hoy por la familia. Con el lema Unidos por la Altagracia, dos años después de la pandemia, los católicos retomaron las calles como cada hombre para hacer un llamado a la preservación de la vida. Apoyemos a la familia y defendamos la de todo lo que comprometa su belleza. Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura. Y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos que se experimentan y se comparten en el diario vivir de la cotidianidad de la vida matrimonial. El llamado a la unidad familiar y el rescate de los valores fue otra de las proclamas de los obispos en todo el territorio nacional. Lo hace sumergiéndose en la vida real, conociendo de cerca las labores cotidianas de los esposos y de los padres, sus problemas, sus sufrimientos, todas esas pequeñas y grandes situaciones que pesan y pasan y que a veces obstaculizan el camino de una buena armonía. Estamos llamados a acompañar, a escuchar, a bendecir el camino de las familias. No solo a trazar la dirección, sino a hacer el camino con ellas. Al leer su manifiesto, la Iglesia Católica pidió al gobierno reconocer la familia para adoptar adecuadas políticas para el bienestar del matrimonio y la familia. Los lazos familiares, hermanos y hermanas, dan estabilidad a toda la comunidad humana. Entre las peticiones que hace al gobierno está reconocer y garantizar el derecho al respeto y a la protección de la vida humana desde la concepción hasta garantizar ayuda a las familias más necesitadas, vivienda a bajo costo, crear una red de centros de asistencia familiar a las familias, crear centros especializados para terapias de niños y niñas, huérfanos traumatizados, entre otros. Y como un grito de auxilio que pide el cese de la violencia hacia las mujeres, colectivos feministas marcharán en contra de la violencia hacia la mujer. 50 mujeres están como feminicidios, pero pasan de 100 el número de mujeres que han sido asesinadas, no precisamente en lo que se considera feminicidio, pero sí mujeres. Las mujeres han sido asesinadas, víctimas de lo que es la violencia contra las mujeres en la sociedad dominicana. Para concienciar sobre la erradicación de la violencia contra la mujer y la paz familiar, las entidades sociales anunciaron la tradicional marcha de las mariposas el domingo 27 del mes en curso desde las 9 de la mañana, partiendo del kilómetro 0 del Mirador. En el auge de la delincuencia, el presidente Elisa Beneder dice que la seguridad de la ciudadanía debe estar por encima de todo y que luchará en cualquier terreno contra la delincuencia. Los delincuentes o se entregan o serán enfrentados prácticamente por la Policía Nacional y por el gobierno. En ese tono se refirió el presidente Abinader a los delincuentes contra quienes anunció drásticas medidas a fin de neutralizarlos hasta alcanzar la convivencia pacífica y la paz social que la población dominicana necesita. Y que sepan que cada día nos preparamos para que todos los que quieran pasar a ser hombres y mujeres de bien, nosotros aceptarlos, prepararlos y ayudarlos. Pero los que deciden, los que tienen otra decisión de alterar la paz y la seguridad serán enfrentados en cualquier terreno por este gobierno. Al encabezar el acto de cierre del primer congreso de normas comunitarias, el mandatario fue contundente al garantizar que el gobierno continuará adoptando medidas para garantizar la seguridad ciudadana en el país. Vamos a trabajar con ustedes, con la gente seria que es la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas en los barrios y en los sectores. vamos a ayudarlos con sus problemas que son muchos y de sus comunidades donde hay acumuladas grandes deudas sociales que vamos a ir a tratar de llenar en cada día y cada paso con todos los esfuerzos que estamos haciendo. De su lado, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez aseguró que la iniciativa sobre normas comunitarias buscan integrar equipos de trabajo en los barrios, que trabajarán de la mano con la Policía Nacional para hacer frente a las acciones delictivas. Todos los comunitarios del Distrito Nacional han establecido una norma con el tema de los ruidos. No se permitirá ruido a partir de las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Las medidas forman parte del programa Nacional Mi País Seguro que implementa el gobierno para mejorar la convivencia social. La clausura del acto sobre el primer congreso de normas comunitarias se llevó a cabo en el Club San Carlos de esta capital, donde estuvieron presentes además el jefe de la policía general Eduardo Alberto Ten, el presidente de la DNCD general José Manuel Cabrera Ulloa, legisladores y otros funcionarios del gobierno. La idea que fue anunciada por el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez de eliminar o prohibir los ruidos a partir de las 10 de la noche hasta el día siguiente, ¿verdad? Hasta las 10. Al considerar que sin música no se bebe ni se baila, algunos residentes del Distrito Nacional entienden que eliminar la música a partir de las 10 de la noche en tiempo en que se aproxima la Navidad no es buena opción para buscar reducir la delincuencia. Porque es que estamos en tiempo pacuero, señores, y la gente lo que le gusta ahora en estos tiempos es divertirse y beberse un trago. Yo no estoy de acuerdo con eso. No se puede beber sin música, porque la música es lo que alegra el cuerpo, lo que alegra a la gente. ¿Cómo va a ser que no pueda uno aprender una musiquita, bajar bajo al colmado o algo? Porque en lo que uno se baña y cena, después que llega del trabajo ya son las 9 y media. Entonces, ¿cómo él va a decir que a las 10 hay que apagar todo? Y sin música no hay bebida. Sin embargo, comerciantes de sectores como el 16 de agosto, en Sánchez, La Fe y otros dicen que solo colocar la música hasta las 10 de la noche es prácticamente convertir sus negocios en otra pandemia, debido a que los ciudadanos salen de sus casas con el fin de bailar. Este negocio, mira, tú te fijas solamente de bebida. Si me apagan la música a las 10 de la noche ya yo no voy a vender un peso más de ahí para allá, que si yo me ganaba 10 mil pesos me voy a ganar 2 mil. Porque a las 10 de la noche eso está mal, tienen que poner eso para las 12 de la noche porque nosotros vamos a comer un negocio en diciembre, estamos en diciembre. Si cierro lo colmado, a las 10 de la noche. Nosotros no tenemos vida, ni nosotros ni nadie, porque eso está muy mal, muy mal. Pese a que otros ciudadanos ven la medida como acertada, entienden que no es necesario apagarla del todo, pero sí colocarla moderadamente. Como lo hago muy bien, definitivamente que no diga que la pague, no, porque uno es como ser humano, puede escuchar algo, pero no exageradamente. No, no, música tarde no. Eso desvile a los jóvenes, a los viejos que están enfermos. Una música suave de día, está muy bien. Aunque las autoridades ya anunciaron la medida hasta el momento, se desconoce cuándo entrará en vigencia y hasta qué fecha estará prohibido el ruido en el horario de 10 de la noche hasta las 10 de la mañana del siguiente día. Durante este fin de semana, las críticas hacia esa medida y hacia el propio ministro interior y policía, Chubásquez, llovieron en las redes sociales por entender que es innecesario y que el mayor problema que está afectando a la ciudadanía en nuestro país no es ese, sino la inseguridad. Nosotros nos vamos a pausa y regreso con más.